Codo a codo se podrá escuchar a través de todas las plataformas de podcasting, incluyendo Spotify y Apple Podcast. Durante los últimos años, las MIPES han sido consideradas como el motor de la economía peruana. Sin embargo, dada la coyuntura, muchas se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas o, en el mejor de los casos, innovar para sobrevivir. De acuerdo a cifras oficiales del Estado, estas empresas constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú y crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo. Teniendo en cuenta que esta situación no excluye a los demás países latinoamericanos, Mercado Libre identificó la necesidad de convertirse en un aliado para los emprendedores en estos tiempos y estrena su primer podcast, Codo a Codo, Encontrar la Vuelta. Es un espacio creado a partir de relatos en los que distintas personalidades contarán en primera persona sus historias de reinvención, convocando a reflexionar sobre sus distintos recorridos y a entender la adversidad como una oportunidad para el cambio y el crecimiento. A partir de este momento puedes estar en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Búscanos como Lo Nuevo TV y así estarás en tendencia con nosotros. Lo Nuevo TV